En ese mismo orden, si Danilo Medina le dice a Leonel Fernández, porque hay una comunicación, yo no sé si usted la conoce, de la propuesta que le están haciendo, Leonel mira. ¿A quién le hace la propuesta? Desde el PLD, el litoral de Leonel. Eso está socializado, eso está especializado. Mira, mira, Danilo... Dame otra chance, dame otra chance, que tú fuiste otra vez y yo quiero otra vez también. No, 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 Danilo le va a decir Leonel. Pero la comunicación se le envía aquí en aquí. Del litoral de Leonel Fernández, del equipo de Leonel que está trabajando a la gente de Danilo. ¿Se le envió a Leonel? No, Leonel. El equipo de Leonel, le están diciendo a Danilo, espérense, mira, mira, Danilo, esto es lo que hay. No forse con esto, porque mira, aquí incluso le mandan los numeritos de la última encuesta, de dos compañías, encuestadoras, una incluso... ¿Pero esas son las que va a bailar la Junta? No, no. No, ya lo derogaron. De trabajo, encuesta de trabajo, donde dice una de las encuestas, de las que maneja Danilo Medina, mira, Danilo, los números no están tan favorables a sentir. Porque aquella vez a Leonel lo llevaron y en el matadero de Juan Dolio le dijeron, mire, espérate, Leonel, que los números no te dan. La situación está difícil. Después que salió. Pero ahora a Leonel le manda decir, mira, Danilo, esto es lo que hay. Y si a Danilo le dice, Leonel, no hay problema. Tú me vas a dar esto, tú me vas a poner aquí, déjame a aquel senador, divide aquí, ponme aquí, yo necesito Santiago, yo necesito Santo Domingo Este. Ok, ahora, Leonel, vamos al proceso. Antes de, yo quiero que a mí me habiliten, yo no voy a participar en el proceso electoral, dile a los muchachos, como ellos se dicen, dile a los muchachos tuyos, que aprueben solamente mi habilitación. Yo te prometo a ti, le dice Danilo, de que yo no participaré. Ahora te voy a apoyar y tú serás nuevamente presidente. Lo que pasa es que tengo que estar ahí por si acaso, Leonel, tú sabes. ¿Qué van a hacer ustedes si Danilo y Leonel dicen que sí? Mire, lo que pasa es que es un caso hipotético. A mí me gusta hablar de hechos tangibles, hechos reales, cuando yo lo vea. O sea, cuando yo vea ese escenario, entonces yo te puedo confirmar. Esa carta que tú mencionas no existe. Pero usted dice que todo es posible. Sí, todo es posible, pero me gusta hablar con los hechos en la mano. O sea, yo vengo de, yo me crié en un campo. Y hoy es un campo, hoy en día es una ciudad. Turística, muy linda. Turística. Pero en el campo decimos, tenemos varios adajas sobre ese particular. Y nos gusta siempre hablar de algo cuando ya tengamos ya en las manos la evidencia. Los perros en las manos, como dicen. Así mismo, la evidencia. Entonces yo pienso, Caminero, que esa sería una de las tantas hipótesis que han puesto a correr diferentes escenarios, diferentes compañeros y amigos de ambos entornos. Pero anoche tuvo inclusive una reunión con el presidente Fernández y hablábamos varios temas y dentro de los temas que se tocó se habló de eso. Y no hay en este momento ningún tipo de documento que se haya entregado. Honorable. No hay ningún tipo de acuerdo. No hay un borrador. No hay un borrador. Inclusive recuerde que hay plazos fatales. Y el próximo plazo es el 7 de junio, ¿no? Que tiene que ver con las alianzas, tiene que ver con la reserva. Y tiene que ver con los pactos con los partidos aliados. Eso sí ya es un plazo fatal. Sí, sí. Hay que trabajar con eso. Y luego entonces ya el 7 de julio, que es cuando inicia la pre-campaña. Diputado, ustedes hablan, sobre todo los de la corriente de Leónel Fernández, de que no es posible hacer una reforma constitucional, de que no están los votos necesarios y de que hay que respetar la Constitución en materia de reelección. Sin embargo, cuando se habla de reelección, solamente se veta a la figura presidencial y en la Cámara de Diputados, como en el Senado, hay muchos legisladores ahí que son vitalicios. ¿No sería también factible que si se hace una modificación, una reestructuración a esa Constitución en cuanto a reelección se refiere, generalizada para todo el mundo, que también tengan un periodo prudente y nunca más los legisladores, para evitar ciertos transfugismos, ciertos amañamientos, ciertas compras de voluntades, como siempre se ha denunciado? Lo que pasa es que la reelección en el Congreso no está prohibida por la Constitución. Y recuerde que la Constitución del 2010, el 26 de enero del 2010, fue una modificación amplia. Y se introdujeron varias, digamos, novedades, como es el caso de las Cortes, ¿no? El Tribunal Condicional, que acaba de hacer varios fallos, evacuar fallos. Superelectoral. Superelectoral. El defensor del pueblo. Es decir, se creó un Estado socialdemocrático y de derecho. Es decir, fue una modificación amplia. Sí, fue muy integrada. Si uno no entiende que es necesario, entonces haremos una modificación. Pero pasado el proceso del 2020, antes del 2020 no hay posibilidad de modificar la condición, ni siquiera para incluir una coma en una letra. Dice el vocero del bloque de diputados del PRD que en caso de que se sometiese un proyecto de ley para modificar, que todavía hay tiempo, que se cuenta con el tiempo suficiente para conocer eso. Recuerde que los plazos en el Congreso están prácticamente al día, como ya usted dice, que dijo mi amigo Radame González. Amigo mío también. Ahí mismo sentado lo dijo él. Un legislador productivo. Un veterano y tuve el placer de compartir con él hace unos meses un viaje que hicimos a China. Y lo que sí podemos decir es que el plazo siempre puede estar. Porque recuerde que con la ley de partido pasa lo mismo, ¿no? Se hizo una legislatura veterinaria y se aprobó la ley de partido. Se hizo una legislatura veterinaria y se aprobó la ley de términos electorales. Ahora bien, con el caso de la repostulación del presidente, vamos a llamarle así, o una posible modificación, ya es un poco más complejo. Primero, dos factores. Los votos no están en el Congreso, que es lo primero. Y segundo, la población ya tiene ya una expectativa y está empoderado de lo que pueda pasar en el Congreso. Ya inclusive tiene los nombres de cuáles votan a favor y cuáles no. Es decir, por eso yo decía ahorita que hay diputados, como usted dice, esa palabra yo no puedo repetirla, que no tienen credibilidad. Bueno, ya cada quien responsable de sus actos, cada quien responsable de sus hechos. Caminero es un hombre puro, un hombre diáforo, un hombre que tiene una trayectoria impecable. Nadie puede hablar de caminero. Ahora bien, en el Congreso siempre hay comentarios y hay diputados que dicen que sí que están los votos, hay diputados que dicen que no están los votos. Yo en lo personal entiendo que los votos no están en estos momentos. Porque cuando tú haces la sumatoria, no te dan. Porque para poder hacer una posible modificación, habría que comprar prácticamente el bloque completo del PRM. Y no es verdad que Luis Abinader va a permitir que a sus diputados se suiciden ellos, pero que también suicide a Luis Abinader. Lo suiciden a él. Y o a Hipólito Mejía en caso de que sea el candidato. Es decir, el proceso, por eso yo ya hablaba del momento. Hay diputados que se corresponden con la línea de Hipólito Mejía del PRM. Claro, bastante. El compañero y amigo Hipólito Mejía tiene muchos seguidores. Obviamente, el bloque de 50 diputados está dividido. Lo dirige en este momento Ronald Sánchez. Y hay una cantidad importante que son seguidores del buen amigo Luis Abinader. Y Hipólito Mejía tiene una opción. Evidentemente, más reducida que Luis Abinader. Pero al final, ellos ninguno se van a suicidar prácticamente. Inclusive hay jóvenes, personas con muchísima capacidad, que quisieran seguir polulando en el sistema de partidos. Mira, quiero, si se quiere, porque la gente puede, que está mirando el programa, confundirse con algo. Cuando se dice, mira, no hay los votos para modificar la Constitución. Bueno, yo interpreto. No, los votos, si se ponen de acuerdo, porque si Leonel y Danilo, es un caso hipotético, que pudiera ser muy poco probable en este momento. Pero si ellos se ponen de acuerdo y ellos deciden, miren, estamos de acuerdo, vamos a hacer esto con un compromiso. Por ejemplo, porque la otra vez fue así. Si pudieran entonces ponerse de acuerdo. Ahora, yo pregunto. Si los diputados ahora de Leonel Fernández, si Danilo y Leonel se ponen de acuerdo y votan, ¿lo están comprando? No necesariamente, pero entonces habría que ver en base a qué el acuerdo. Siempre y cuando que no se toque... Relección por reelección. Siempre y cuando que no se toque la modificación, estaremos ahí en primera fila. Porque en la otra ocasión... No, en la otra ocasión, en la otra ocasión... Y diga que sí, que... ¿Con qué objetivo? Con que se modifique y habilite a Danilo. Entonces sería entonces incoherente, porque él ha sido un defensor. Ah, ah, ah. Un defensor de la Constitución. No, no, no. Inclusive, fíjense que ahora, recuerden que cuando se aprobó la ley de partidos, hubimos solamente tres legisladores de esa convención especial que rendimos un informe disidente. ¿Ustedes recuerdan? Sí, sí. Tres legisladores y el resto aprobó el informe. ¿Qué decía el informe disidente? Que cuando usted aprobaba un proceso, primero, simultáneo y de convención cerrada, o abierta, mejor dicho, usted estaba violando la Constitución. Y ahora, el fallo del Tribunal Constitucional que establece, que ningún órgano, ninguna ley puede decirle a un partido cómo manejar sus procesos internos. Tienen que ser los estatutos. Siempre y cuando no estén por encima de la ley. Así es. Entonces, ¿qué pasó? ¿Los estatutos de ustedes qué dicen? Que como con el padrón del partido. Del partido. Y entonces usted se va con el padrón del partido. Bueno, en el día de hoy, inclusive, se va a modificar una parte, porque recuerden que ya con el fallo del Tribunal Constitucional hay que adecuar esa parte. Pero esa parte no estaba ahora en agenda. Ahora solamente se va a modificar, se va a adecuar solamente a la ley de partido, la ley 3318, lo que hay en congruencia con los estatutos. Porque eso lo mandaba, inclusive, lo manda la propia ley. Inclusive, cada cuatro años hay que renovar las autoridades. Radio Popular. Pasado el proceso del 20, todos los partidos tendrán que abocarse, será el último trimestre del año, a renovar la estructura partidaria, renovar los cuadros, porque eso lo establece la ley 3318. Para Radio Popular tenía una sesión muy bonita que me gustaba. Lo que ocurría anoche. Anoche usted estaba con Leónel Fernández. Y usted en sus manos, y para todos los amigos... ¿Y cómo tú sabes tanto del litoral de Leónel? ¿Usted estaba con Leónel anoche? Sí, estuve con Leónel. Con lo que usted habló anoche, usted es la persona apropiada y que está con la mejor disposición para poderle decir a la gente cómo está Leónel, dentro de las cosas que se puedan decir, qué piensa Leónel con todo esto y qué pudiera pasar. Dígale, mire, yo no voy a hablar por ahora, ¿qué usted habló con Leónel que usted le puede decir a sus amigos y colaboradores del PLD? Mire, Leónel es un hombre que ha sido siempre respetuoso a la Constitución, ya lo mencioné con anterioridad, pero también ha sido coherente con lo que él dice y con lo que él hace. Él mantiene su posición, primero, respecto a la Constitución, primero, continuar trabajando a favor de los mejores intereses del país y conjuntamente con el país, por supuesto, del partido, porque el sistema del partido de la República Dominicana sigue siendo fuerte. O sea, y dentro del sistema del partido, el partido más organizado que tiene el país es el PLD. No lo digo yo, sino lo dicen en las encuestas. Y actualmente, cuando tú revisas las encuestas, el PLD sale inclusive por encima de Danilo y por encima de Leónel, lo que significa que la población valora lo que ha sido la gestión del año 96 hasta la fecha. Ahora bien, siempre va a haber diferencias, siempre va a haber liderazgo responsable, como el caso del PLD, que van a tener espacio. Entonces, Leónel siempre ha sido ese ente mediador, ese ente conciliador, pero dice, bueno, ya entendemos que lo que hay que hacer es respetar la Constitución, no vamos a tolerar bajo ninguna circunstancia una modificación, en lo absoluto, y esa es su posición. Firme a respetar la Constitución, firme a lo que es los principios de mi partido, y por supuesto, respetar lo que establecen los detutos del PLD. Muchísimas gracias, estuvo conversando con nosotros en Abriendo la Mañana el diputado Orihuei Hamlet, Amado Melo, diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Quiero decir, quiero decir, oiga, antes de esto hablar, dejamos abierta la invitación, voy a hablar con producción para que hagamos un espacio allá en Punta Cana, no quiero dejar que se vaya. Abriendo la Mañana desde Punta Cana. Así es. No quiero dejar que usted se vaya, porque yo le doy seguimiento a los diputados, los que trabajan, los que muchas veces tienen que imponer sus principios por encima de su partido. Y yo, cuando digo esto, le quiero dar un voto de confianza, porque usted me ha dado confianza en que yo diga esto. Yo lo soy dado, porque no he tenido que ir allá a buscarlo y llamarlo, y nunca me he pasado por su oficina del Congreso Nacional. Pero, pero y güey, la provincia de la Alta Gracia se tiene el lujo de tenerlo. Y ojalá que ellos no se equivoquen al momento de elegir a personas que tengan responsabilidad, que puedan luchar por su provincia. Estoy un luchador, pero aquí no hablamos, no tuvimos el tiempo de hablar de su provincia, vamos a hablarlo con usted muy allá. Pero usted ha trabajado por su provincia, tanto o más o igual casi, que, 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 señor Castro, el senador, Aristi, pues uno puede tener diferencia con él. Lo que pasa es que uno... Ustedes son luchadores desde siempre, yo te he escuchado hablar por tu provincia. Uno tiene que ser responsable con lo que uno asume. Yo en el 2010 asumí la responsabilidad de ser legislador y soy legislador a tiempo completo. Porque yo entiendo que un legislador es el representante de un pueblo, la voz de aquello que no tiene voz. No sé, ¿de qué tú ganas con decir que tú eres legislador de una provincia y tú ni siquiera sabes los problemas que hay en la provincia? Ahora mismo... A veces ni siquiera saben la cantidad de habitantes que hay en su provincia. Así es. Entonces yo pienso que lo importante es que unifiquemos criterios ya en otro espacio vamos a hablar un poco de la provincia de Altagracia y decir aquellos problemas que afectan que sencillamente con una unidad de la clase política de mi provincia y con un plan de estrategia que no tenemos, lamentablemente, una visión a futuro podemos lograr una mejor provincia de Altagracia. Muy bien. Estuvo con nosotros Hamlet Amado Melo, diputado por la provincia de Higüey del Partido de la Liberación Dominicano. Invitarle a cuando quiera aquí las puertas están abiertas. Nosotros vamos a...